Vamos a seguir hablando del ámbito internacional, pero en este caso vamos a hablar de Israel y la evacuación de Rafah, esta ciudad allí en la franja de Gaza que quieren evacuar para luego finalmente llevar a cabo este ataque, esta incursión allí en Rafah. El gobierno israelí volvió a hablar de la ofensiva terrestre que está preparando el desplazamiento de civiles en Kan Yunis, donde también aumenta el número de cadáveres que encontraron en una fosa común cerca del hospital Nasser. Y mientras tanto Israel cuenta con, recordemos, esto lo hablamos ayer, la renuncia del jefe de los servicios de inteligencia, quien se autoinculpó de su fracaso en impedir el atentado de Hamas el pasado 7 de octubre. Dos o tres semanas para instalar tiendas de campaña de refugio, centros de distribución de alimentos y también instalaciones médicas en Kan Yunis, donde trasladar gradualmente y con la coordinación de Egipto y Emiratos Árabes a los civiles que ahora están en Rafah. O sea, quieren evacuar, sacar a la gente de Rafah y llevarlos a Kan Yunis. Ese es el plan de Israel para lanzar la anunciada operación militar terrestre contra los miembros de Hamas. Pero mientras tanto Kan Yunis sigue revelando el horror del conflicto con un número cada vez mayor de cadáveres encontrados. 283 en una fosa común cerca del hospital Nasser. Como telón de fondo está la renuncia que les contaba recién, ¿no? Y que también lo hablamos ayer, del general a cargo de la inteligencia militar israelí, quien se marchó, quien renunció debido a su fracaso a la hora de impedir el ataque de Hamas el 7 de octubre, que costó la vida a 1.400 israelíes y el secuestro de más de 200 personas. Gracias. 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 Gracias.